Música Tuvimos una jornada sumamente exitosa con una presentación impecable por parte del Circo del Sur coordinada por nuestro Seremio de Cultura con el apoyo del municipio por venir y la delegación provincial con un alto número de asistentes y no solamente niños y niñas sino también familias completas que pudieron disfrutar de un gran espectáculo que hace tiempo no se veía en la provincia de Tierra del Fuego así que muy contentos y contentas con lo que significa traer repertorio cultural y artístico a nuestra provincia con todo lo que significa en términos de conectividad e insularidad Me pareció súper bien para que los demás chicos de por venir se vengan a divertir Mi parte favorita fue la de los aros y fue muy divertido El público estaba súper enérgico los niños muy contentos como que sentí que tenía muchas ganas de ver el circo y se sintió nosotros hablo por todo mi equipo por todo nuestro equipo la pasamos muy muy bien aquí en Porvenir esperamos poder volver fue una gran experiencia Estoy muy contenta la verdad por la recepción que tuvo por la participación, por la interacción y indudablemente creo que estas son instancias que se tienen que repetir y ojalá que más personas puedan disfrutar de eventos como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!